El capítulo 13 del Evangelio según San Mateo contiene algunas de las más hermosas y más elocuentes parábolas sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Quisiera comentar un poco sobre la parábola que encontramos en el pasaje de hoy. Es un poco extraña y tiene que ver con una palabra, incertidumbre. Indudablemente la incertidumbre es una sensación desagradable. Pensemos en una persona que se extravía en una gran ciudad y tiene una terrible incertidumbre incluso sobre qué debe hacer, hacia dónde debe dirigirse. ¿Debo tomar hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Me puedo fiar de esta persona para preguntarle o puede ser un peligro acercarme a ella? Esa incertidumbre es desagradable y puede ser incluso peligrosa. Hay incertidumbre también a veces en el plano afectivo. Por ejemplo, hay personas que ya llevan un tiempo con un novio o con una novia, pero les entran dudas y dicen, ¿realmente esta persona es la que me conviene? ¿Realmente se puede construir un proyecto de vida con esta persona? Pensemos en una mujer que puede tener unos 27, 28 años y que lleva unos 3 o 4 años de noviazgo con un joven o quizás ya no tan joven. Y ese es el problema. Si después de ese tiempo de noviazgo y seguramente después de vivir muchas cosas, no todas agradables a Dios lamentablemente, si después de todo eso esta mujer se siente llena de incertidumbre y dice, ¿sí será realmente lo que conviene? ¿Este es un hombre de fiar? ¿Puedo empeñar mi vida en este proyecto junto a este novio? Esa incertidumbre es desagradable. Por supuesto, es todavía más desagradable la incertidumbre sobre aquellas cosas que son trascendentales, completamente trascendentales en nuestra existencia. Hay personas que sienten una dolorosa incertidumbre sobre si hay algo más allá de la muerte. Hay gente que tiene una terrible incertidumbre, por ejemplo, sobre la existencia de Dios. Todos estos ejemplos tienen que ver con incertidumbres que son desagradables y en cierto sentido dañinas o peligrosas. Pero en el pasaje de hoy aparece una incertidumbre que es buena. Una incertidumbre que nos conduce no exactamente a la duda, sino más bien a la humildad. Fíjate que hay dos momentos un poco extraños en la escena que Cristo describe. Redes que agarran todo tipo de peces. Ahí hay una incertidumbre. ¿Quién está llamado a entrar en esa realidad nueva que se llama el reino de Dios? No lo sabemos completamente. Quien hubiera conocido a María Magdalena antes de la obra preciosa de liberación y sanación que Cristo le hizo, hubiera dicho, esta mujer no tiene nada que hacer con respecto al Evangelio. Quien hubiera conocido a Mateo, el cobrador de impuestos, hubiera dicho, aquí no hay nada que hacer, este no sirve para el reino. Por eso se necesita una incertidumbre inicial. Realmente no sabemos cómo está haciendo Dios las cosas y no sabemos a quiénes quiere llamar. Pero luego viene una segunda incertidumbre más radical. Y es que al final, pues, vamos a ver quién queda y quién no queda. San Pablo en un acto profundo de humildad dice, no sea que yo habiendo predicado a otros quede yo mismo descalificado. San Felipe Neri decía, Si me sueltas y me descuidas, Señor, te traiciono peor que Judas. Esa incertidumbre, esa incertidumbre no de dudas, sino de humildad. Y esa incertidumbre que nos lleva a vigilarnos, a tener buen cuidado sobre quiénes somos delante de Dios, a buscar su gloria y a suplicar ese don precioso que se llama la perseverancia final. Gracias.